¿Qué pasa? ¿Por qué me filmas? ¿Qué haces? Buen día. ¿Qué haces? Dale. Decínos algo. Algo. ¿Qué haces? Me estás poniendo algún filtro. China, te invito a que pongas mis TikToks también, ¿dale? ¡Qué linda! Estoy en un día muy poco productivo. No sé qué hacer. Me estoy volviendo alegre. O sea, no sé. Voy a tirar opciones. Ah, voy a tomar sol. Aprovechar el último solazo de... ¡Voy a dar muchos besos a tu novio! No, esa no está en la lista. Porque hoy estás muy denso, gordito. ¡Muy denso! No. Bueno. B. Dar besos a tu novio. B. No, para amor. Llamar a Sofo y que me enseñe una coreo. ¿Por qué a Sofo y no a mí? Porque vos no sabés. C. ¡Var a tu novio! C. Ir a ver una serie. ¡Con tu novio! ¡Se puede! Ya venimos en vivo. En vivo a las 6 de la tarde por el Instagram de Telefe Noticias. Así que vayan ahí. Me va a estar haciendo la entrevista a Buscasanova. Así que vamos para allá. A charlar. A ponernos al día. Todo. Bueno. Creo que me he lucido bastante con la cena del día de la fecha. Muy verde. Pero manejame acá esta ensaladita de berenjena, rúcula, tomate y estas croquetas de espinaca, bebé. De pelote, viejo. ¿Tenés los pies? Ah, no. Pusiste dos cosas en el horno y ya fue. Te voy a cagar a piña. ¡Ay, no! ¿Me tenés los pies? ¡No! Hola. Estoy en la olla. Logré que me tenga los pies. ¡Pará! ¡Pará que le estoy mostrando a la gente lo que es! No, tus pies. Ojalá que no se los quiera mostrar. Esto se lo copiá a Jofito que cuando éramos chiquitas me obligaba a tenerle los pies. Che, solo una cosa. ¡Román! A ver.